Estamos acá en el Movimiento Popular del Estado de Alara y de otras partes del país. Estamos hoy acá para hacer un pronunciamiento en contra de acciones fascistas de parte de la derecha venezolana que ataca cada día más al Movimiento Popular y a la gente que día a día construimos patria. Nosotros hoy acá, diferentes colectivos, organizaciones populares, comunas, socialistas, pueblos organizados, estamos hoy acá con los medios de comunicación, con los medios comunitarios, con los medios alternativos que atienden al pueblo y que le dan voz al pueblo. Hoy estamos denunciando acciones fascistas de la derecha de acá del Estado de Alara, de los líderes de la oposición de acá del Estado de Alara contra el Movimiento Popular. Cabe destacar que se vienen desarrollando una serie de actividades orquestadas que responden a un plan de la derecha en el Estado de Alara donde se ataca de manera permanente y descaradamente a las organizaciones populares, al sector campesino, a los estudiantes, a los trabajadores, al Movimiento Popular, a los colectivos organizados. Nosotros estamos en la ciudad, también estamos en las zonas rurales, estamos en los campos donde se está atendiendo el tema productivo, donde la producción de alimentos la hemos asumido como una tarea también de la organización de base del sector campesino para contribuir con la soberanía y la seguridad alimentaria del país. Y es allí donde se nos ha atacado, es allí donde los intereses, pues se han tocado intereses. Nosotros hemos estado denunciando desde las comunas rurales las tierras ociosas e improductivas que están acaparadas por algunos pocos finqueros del Estado, de familias lideradas que históricamente han sido los dueños o han ocupado estas tierras nada más para ponerlas como centros de explotación del ser humano y bueno, pues allí negarle la oportunidad a los campesinos de que puedan y a las campesinas de que puedan vivir en paz en sus comunidades, que puedan tener acceso a la tierra como medio de producción para vivir, pues para vivir feliz como fue el legado de nuestro histórico compañero Ezequiel Zamora cuando en su lucha de independencia, en su lucha contra la esclavitud, declaró tierra y hombres libres. Cabe destacar que en días pasados sufrimos nosotros, entre todas las acciones que se han hecho contra los comuneros en el municipio de Sionplana y en otras comunas del Estado de Lara, nosotros sufrimos un atentado donde motorizados, sicarios pagados por estas organizaciones de derecha, hay que decirlo así, de esa manera, han estado amenazando, inclusive han estado atentando contra la vida de los comuneros, han disparado a los vehículos que a nosotros se nos ha cedido desde el gobierno a las rutas comunales, donde nos trasladamos los dirigentes de base, donde hacemos el transporte público a nuestra gente que anteriormente no tenía este servicio y es una acción que se llevó a cabo entre las que vamos a mencionar el día de hoy, que gracias a los medios comunitarios tenemos la oportunidad de denunciar los ataques y la forma como la oposición ha venido amedrentando, ha pretendido asustar o ha pretendido desmoralizar al movimiento popular. Nosotros fuimos víctimas de un atentado el día sábado, pero también hemos sido víctimas de las declaraciones o también se nos ha hecho, se ha pretendido motivar desde algunos sectores de las comunidades impulsadas por las autoridades únicas que ha puesto el ciudadano gobernador en cada uno de los municipios, se ha estado pretendiendo desestabilizar los medios de producción, las organizaciones populares donde estamos ubicados las comunas agrícolas del Estado del Árabe. Pues cabe destacar que el ciudadano gobernador en varias oportunidades ha tratado de enlodar, de manchar el trabajo que venimos haciendo las organizaciones populares que somos las que estamos dando la cara en nuestras comunidades para tratar de resolver problemas históricos sociales en la comunidad que nunca habíamos sido atendidos. Pues gracias a la articulación con el Gobierno Nacional y en ese abandono que nos tiene el Gobierno Regional nosotros nos ha tocado asumir la tarea de impulsar las misiones, de impulsar un trabajo social vinculado o incluyendo a la comunidad como es el legado del Comandante Chávez que el pueblo debe ser protagonista de su propio desarrollo y hemos estado haciendo el trabajo. Sin embargo, vemos que hay todo un plan en desarrollo, pues como lo es, los ataques que por televisión, los programas del gobernador se han hecho a las organizaciones populares los casos de sicariato, de amedrentamiento o los disparos que se han hecho a los vehículos de las rutas comunales que fueron entregados a diferentes organizaciones populares también el tema de nosotros, el hecho de nosotros haber denunciado tierras ociosas e improductivas en el país en este momento cuando hay una demanda de alimento cuando hay situaciones difíciles porque los medios privados han logrado acaparar los alimentos nosotros cumpliendo con esa política nacional o atendiendo el llamado que nos hizo el Comandante Presidente Hugo Chávez en su momento cuando nos llamó a rescatar tierra y a que esos medios de producción fueran unos medios que estuvieran al servicio del pueblo para producir alimentos para la vida para producir alimentos para el pueblo y que debería ser el pueblo quien asumiera realmente el control de sobre todo tierras ociosas empresas que hayan sido abandonadas y en esencia es lo que estamos haciendo y por esto y por muchas otras cosas se nos está atacando nosotros también hemos estado haciendo denuncias desde el movimiento popular, desde las comunas específicamente en la comuna del Maizal hemos estado haciendo algunas denuncias sobre casos de corrupción donde está vinculado personeros que anteriormente estaban pues dentro de las filas de la revolución y que se prestaron pues infiltrados allí se prestaron para cometer actos de corrupción en cuanto a algunas obras que se estaban ejecutando pues que hoy día los vemos dentro de vemos a estos personeros dentro del equipo de gobierno del actual gobernador del estado Lara pues que lamentablemente esas denuncias tocan muchos intereses sabemos que se ha estado haciendo una interpelación sabemos que se han estado haciendo algunas averiguaciones y las denuncias que nosotros hacemos desde las zonas rurales también van a afectar pues también van a afectar y también van a dejar claro cuál es el nivel de gerencia de administración o la forma como se han estado malversando los recursos que provienen del gobierno nacional acá del estado Lara pues entonces en vista de esa situación en vista del maltrato que se nos ha hecho en vista de que se ha amenazado a los comuneros a las comuneras en vista de que no solamente es el maizal sino que es como un es un plan pues que responde a a intereses de la derecha y que va a ser desarrollado pues o va a ser a lo largo y ancho de todas las montañas que por ejemplo estamos en la zona cafetalera en la zona cerealera entre el río claro y el maizal pues entre los municipios de Iribarra y Simón Plana vemos como a los compañeros dirigentes sobresalientes los voceros que asumen la vanguardia en sus comunidades se les roban los vehículos se les amenaza a la familia se les persigue se les sabotea una siembra se les amedrenta a los compañeros inclusive hay camaradas que lamentablemente han caído y que tristemente pasan a ser parte de esa lista de campesinos de sindicalistas de trabajadores de estudiantes que en el país han sido asesinados durante estos 14 años de revolución y que hasta la fecha no hemos visto el primer culpable lamentamos esta situación solamente los chavistas somos los que hemos puesto los muertos pues nos han asesinado y lamentablemente no hemos visto realmente el primer culpable la primera persona a quien se le haya condenado por estos actos contra el movimiento popular contra la dirigencia de base entonces nosotros hoy denunciamos ataques que denunciamos este plan fascista este plan que tiene la derecha en el estado de Lara una derecha que cada día le preocupa más como crece la organización popular y que teme a que el pueblo asuma el poder a que el pueblo llegue a los espacios de poder a que el pueblo tenga el control absoluto de la de la política o de la administración pública a nivel del estado de Lara pues nosotros no vamos a caer en victimizarnos pero si alertamos pues si alertamos sobre lo que ha estado ocurriendo y recordar un poco lo que sucedió con el compañero con el cacique Sabino en el estado de Zulia cuando el compañero denunciaba los atentados que se le estaban haciendo a él a su familia a sus organizaciones y realmente culminó bueno con el asesinato de este compañero que tristemente se perdió un combatiente luchador un hombre que peleó por un mundo más justo y que lamentablemente los sectores privados que siempre han sido los dueños sobre todo en los campos de los medios de producción como la tierra estos sectores lograron pues asesinar lograron han estado pretendiendo desmoralizar a esas zonas de lucha a esos compañeros que todavía mantienen dignidad que aún tienen dignidad y que están dispuestos a seguir combatiendo para seguir luchando nosotros vemos como se observamos como nunca se le prestó mucha atención nunca hubo un pronunciamiento en contra o en cuanto a las denuncias que hacía el compañero Sabino y muchos otros más en el país y lamentablemente vemos la tragedia que ocurrió hoy aquí en Lara todavía estamos como podemos prevenir esta situación y es por ello que el movimiento popular se ha solidarizado con los voceros de la comuna del Maizal y con los voceros que hemos estado y de las otras comunas que en ese eje territorial Maizal Río Claro han estado sufriendo atentados han sido víctimas de robo han sido víctimas de amedrentamiento pues hoy el movimiento popular del estado Lara respalda y se solidariza con nosotros que es la misma lucha que tenemos en la ciudad estamos combatiendo la injusticia estamos preparándonos para cada día cada día más ser constructores del socialismo cumplir con el legado del comandante Chávez y creemos que en revolución es posible lograrlo pues este plan bueno no solamente se está aplicando este plan perverso de la oposición no solamente o de la derecha no solamente se está aplicando en el campo vemos como se ha estado llamando pues son acciones conjuntas que se ha estado llamando a paro a un paro nacional se ha estado llamando a que cerrar las universidades se ha aprendido se ha pretendido sabotear pues seguir saboteando con el tema de los alimentos y esto es un plan de la derecha que responde a desestabilizar pues porque simplemente no aceptan la victoria popular que tuvimos el pasado 15 14 de abril y que bueno lamentablemente sus mentes diabólicas en sus laboratorios lo que planifican es la agresión contra contra el pueblo y nosotros debemos dar la cara debemos salir al paso y denunciar estas situaciones pues también aprovechamos compañeros hoy la reiteramos pues la invitación para el día sábado nosotros vamos a hacer una concentración en la sede del ministerio del poder popular para las comunas allí vamos a a planificar pues como en realidad debe ser va a definir realmente como deben ser las políticas en cuanto a la construcción del estado comunal entendiendo que o agradeciendo al gobierno nacional o saludando pues la presencia del compañero Gerardo Rojas que es un vocero del poder popular que sabe lo que es una asamblea que sabe lo que es debatirse dentro de una organización popular que sabe lo que es el trabajo de base hoy nosotros saludamos a la iniciativa de que el gobierno nacional haya puesto la mirada sobre los voceros del poder popular para que asumamos este ministerio que ya es necesario que de una vez por todas se ponga al servicio de las organizaciones se ponga al servicio del pueblo al servicio de las comunas de los movimientos sociales y que bueno el sábado vamos a estar allí y reiterar la convocatoria para que el sábado estemos allí con un grupo de organizaciones populares o con el movimiento popular a una actividad que vamos a estar desarrollando desde la mañana para repudiar actos para repudiar actos fascistas de este plan de la derecha y para nosotros también ir definiendo políticas en cuanto a cómo debe ser realmente el trabajo para construir el estado comunal que queremos buenos días mi nombre es Raxo de Fernández pertenezco a la coordinadora Simón Bolívar hoy nos encontramos aquí en apoyo al camarada Ángel y repudiamos también en nombre de la coordinadora repudiamos todo tipo de sicariato también nosotros hacemos el llamado al poder popular y que tengamos en claro de que estos actos que se están realizando es porque de verdad el poder popular tanto el pueblo los movimientos sociales y colectivos organizados nos estamos estamos empoderándonos de verdad de lo que son nuestros derechos y que lo que por muchos años nosotros de verdad no habíamos adquirido por esas políticas de imperialistas esos opositores que de verdad lo que quieren es y tienen el miedo eso ahí nos están demostrando prácticamente que tienen miedo y a esta organización a las organizaciones de los consejos comunales las comunas en la comuna en Maizala y nosotros tenemos una prueba muy palpable de lo que es la organización del poder popular de lo que ellos han logrado hasta hoy y todos sus recursos y todos sus logros han sido por esa misma ese mismo poder que se nos dio a nosotros gracias a nuestro comandante Chávez aquí también aprovecho la oportunidad para decirles que el día de mañana vamos a estar concentrándonos todo el poder popular comuna consejos comunales colectivos movimientos sociales a las 9 de la mañana estaremos en el en el obelisco ahí dándole también un un llamado a todos ellos para para darle también lo que es este el sicariato en contra de todo eso lo que es la guarimba en contra de todo eso porque nosotros como poder popular le tenemos que dar la respuesta a esos imperialistas y ese opositor ese gobernador que de verdad lo que quiere es desestabilizar nuestro estado y nosotros como poder popular mañana a las 9 de la mañana le daremos una respuesta contundente de que de verdad nosotros somos poder popular muchas gracias si efectivamente a nombre de la alianza popular revolucionaria integrada por el movimiento de pobladores el frente nacional campesino Ezequiel Zamora ancla surco que tiene expresión en el estado lara a través de octubre 17 e igualmente sumando algunas otras organizaciones de carácter local justamente la comuna Ataroa la comuna El Maizal el colectivo Che Guevara la coordinadora Simón Bolívar y otras organizaciones estamos en este momento expresando nuestra solidaridad con los ataques que están sufriendo los sectores de la comuna El Maizal en actitud desesperada los sectores oligárquicos intentan frenar el avance del movimiento popular atacando agrediendo por supuesto siempre los sectores burgueses la oligarquía busca formas de frenar el movimiento popular y una de sus formas son sus actitudes fascistas sus actitudes terroristas en función de amedrentar de asesinar y de tratar de detener ese avance revolucionario en este sentido estamos seguros que no lo van a lograr no lo van a lograr porque tenemos en esa comuna gente que está dispuesta a defender y a continuar defendiendo y con la defensa popular detener por supuesto ese proceso ese ataque de estos sectores fascistas que lo que pretenden es seguir explotando y esclavizando a los compañeros del trabajo campesino del trabajo de la tierra le estamos haciendo un llamado a todas las organizaciones nacionales a que hay que expresar la solidaridad nacional con este movimiento contra esta forma agresiva y de intentar detener el avance revolucionario y hacemos ese llamado justamente para en conjunto con la comuna del maizal y con el movimiento popular larense intentar y lograr frenar por supuesto estas actitudes terroristas y fascistas de los sectores oligárquicos del Estado Lara igualmente denunciamos todo el proceso de Guarimba que está sufriendo el Estado Lara y en particular Barquisimeto promovido por el señor Henry Falcón quien con unos servicios totalmente deteriorados en el Estado Lara en Barquisimeto empezando por Hidrolara que no sirve para nada que en este momento tiene varias comunidades del oeste sin agua de hace 5 días y mientras eso está ocurriendo este señor en vez de estar resolviendo la problemática que confrontan las comunidades populares está llamando a paro confabulado con el sindicato automotor con el sindicato automotor y todos aquellos sectores que pretenden jugar a la desestabilización Henry Falcón desesperado desesperado porque se está demostrando a través de las discusiones que se están dando en la Asamblea Nacional sus actitudes corruptas sus actitudes mafiosas en el proceso de administración de la administración pública en el estado Lara y estamos esperando que ese proceso avance y que termine por supuesto en Uribana o en cualquier cárcel del país porque un señor como este ciudadano que debería estar resolviendo la problemática del estado está simplemente jugando a la desestabilización producto a la desestabilización producto de su desesperación que sabe que está atrapado en medio de sus mafias y del proceso de corrupción que vive su gobierno ante esta situación también le hacemos el llamado de alerta a todas las organizaciones nacionales justamente porque un señor como este también es peligroso para las organizaciones populares porque sabe que está en medio de una situación muy difícil y por supuesto está como un tigre herido que intenta pues responder y reaccionar y atacar al movimiento popular finalmente igualmente nuestras organizaciones están haciendo un llamado a todo el pueblo del estado Lara a las organizaciones fundamentalmente a los colectivos del estado a hacerse presente este sábado en el INSE de la carrera 19 con la calle 23 acá en Barquisimeto donde el movimiento popular va a reafirmar la necesidad de profundizar el proceso revolucionario con la presencia de un camarada ahí como lo es el compañero Gerardo Rojas que no es una expresión individual de Gerardo es la expresión allí de las organizaciones de los colectivos del estado Lara que aspiran profundizar el proceso de autogobierno que aspiran profundizar el proceso comunal en el estado Lara y que aspiramos por supuesto avanzar por el sendero del socialismo a través de la construcción del poder popular del impulso de los procesos autogestionarios y de toda la necesidad de cambiar conductas equivocadas que muchas veces se instalan en las instituciones como es el burocratismo diversas formas de corrupción y en ese sentido aspiramos avanzar en estos procesos que culminen por supuesto y que avancen en ese proceso de consolidación del poder popular y que en definitiva avancemos hacia una sociedad donde no existan las distintas formas de dominación y explotación que en definitiva es nuestro objetivo la construcción de la sociedad socialista la construcción de una sociedad sin explotación entonces el llamado finalmente es que este sábado tenemos este acto del movimiento popular en respaldo a la decisión del ministro de las comunas de colocar al compañero Gerardo Rojas en la dirección del ministerio de las comunas y el cual es expresión de las diversas organizaciones populares del Estado Lara Franklin Querales de la corriente revolucionaria Bolivar y Zamora también parte integrante de lo que es la alianza popular revolucionaria en el Estado Lara nosotros contundentemente rechazamos todas las acciones de sicariato y atentado a todo el movimiento social y en ese sentido estamos haciendo un llamado de alerta al pueblo ya que en el 2002 del 2003 se crearon las condiciones necesarias para dar un golpe de Estado un paro petrolero y que se fue desmontando gracias a la direccionabilidad que le dio el comandante supremo Rafael Chávez Fría en ese sentido estamos acá en lo puntual para rechazar el atentado contra el compañero Ángel Prado de la comuna El Maizal y también a otro compañero que esté en Río Claro en la comuna Juan Sábas Peralta al compañero Javier Linares compañero que de alguna manera vienen desarrollando con su capacidad de dirección y de trabajo que lo han venido demostrando territorialmente en lo concreto han direccionado y han tocado los intereses no solamente ellos sino que han venido tocando los intereses que de alguna manera representa la oligarquía los latifundistas los sectores productores que de alguna manera se han venido beneficiando y han saqueado las arcas del pueblo y que están acorralados ante el auge del movimiento popular que viene construyendo el Estado que sustituirá a esta sociedad caótica y que de alguna manera ha entrado en crisis en ese sentido como venían los compañeros invitando para el Estado para la Asamblea hacemos un llamado a todo el movimiento social a todo el movimiento popular al movimiento comunal y a todas las expresiones que de alguna manera de alguna manera vienen construyendo y que de alguna manera vienen empujando para que asistan y participen y se expresen en apoyo solidario al compañero Gerardo Rojas en ese sentido vemos que de alguna manera estamos tratando de empujar el nuevo Estado hacemos un llamado al gobierno nacional que está tratando de transformar esas vías de estructura para que acelere los procesos de radicalización y lucha contra la corrupción pero también contra la impunidad no tenemos hasta el momento ningunos elementos que de alguna manera pudieran satisfacer el avance del proceso revolucionario en función de la justicia no hay detenido no hay seguimiento y eso lo podemos interpretar como una cuestión natural y por ende estamos construyendo el Estado comunal el Estado que de alguna manera ayudará a refundar la patria con una nueva estructura unos nuevos modos de producción unos nuevos modos de organización también modos de justicia y modos de defensa de la patria hacemos también un llamado a todos los compañeros que forman parte de la milicia para que se incorporen en este fin de semana a las 9 de la mañana en el INSEE de la carrera 19 con calle 23 para que participen y como un eje transversal formen parte activo dentro de la construcción de las medidas mínimas de seguridad y bienestar y defensa de la patria en función de que evitemos el desabastecimiento el monopolio y la especulación que vienen ejerciendo los sectores que de alguna manera representan la derecha los sectores apátrida que no tienen territorio que no tienen nación que responde a los intereses de la lógica capitalista y al innombrable a don nadie que regenta la gobernación del Estado Lara ese individuo que está allí bajo la sombra que de alguna vez estuvo asumiendo espacios de poder político dentro del proceso y que de manera traidora y arrastrada se fue hacia la derecha para asumir espacios de poder y responder a esa lógica por la cual de alguna manera estuvo presente en el golpe de Estado del 2002 para nosotros ni nada extraño todas las acciones que vienen sucediendo y no son aisladas de las condiciones que él viene creando para que vaya avanzando de manera impune la derecha el sicariato y que la impunidad la cual esa vieja estructura impone al movimiento popular la ha venido aprovechando pero que recuerde nosotros a través de un planteamiento de articulación de unidad vamos a la ofensiva vamos al ataque con todos nuestros argumentos con todas nuestras capacidades y que no obviamos ninguna de las vías de defensa de este proceso no obviamos ninguna de las respuestas que podamos darle para enfrentar a través de los comités de defensa de la patria a estos presuntos demócratas que se escudan todavía por ahora en este viejo Estado por el socialismo comuno o nada comuno o nada poder popular Poder es popular, poder es popular.